Música Hay una barra renombrada la que hoy queremos recordar Son del pueblo Machagay y aquí los vamos a nombrar Felipe Aquino, Lito Carballo, Asadores por además Tito Méndez, Juan del Valle, José Múdric, Jorge Sabadini Se van turnando para cantar Por supuesto no van a faltar Nazario Gamarra, Juan Carlos Sánchez Y el negro Rodríguez alentando Muchachos, muchachos sigan chamameseando Y que no muera la amistad Música 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 Música